Bien, vamos a hacer este ejercicio de química de primer bachillerato. Me dicen que calcula la cantidad de sustancia que corresponde a las moléculas de oxígeno que contiene un recipiente de 10 litros de capacidad, lleno de aire a 27 grados centígrados y 1 atmósfera. Expresa el resultado en moles. Me dicen como dato que el aire contiene un 21% de oxígeno en volumen. Bien, por lo tanto me están diciendo, recipiente de 10 litros de capacidad, volumen igual a 10 litros. Me están dando que la temperatura es de 27 grados centígrados, 27 grados centígrados, y que la presión es de 1 atmósfera. Bien, ahora lo que voy a hacer es, los grados centígrados los paso a Kelvin, es decir, 27 más 273. Bien, temperatura de grados centígrados más 273 para pasarlo a Kelvin, es decir, 300 grados Kelvin. Muy bien, entonces, pues nada, yo sé que presión por volumen es igual a n por r por t, bien, mediante la ley de los casos ideales, y ahí me están preguntando la cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia, es decir, número de moles. Bueno, pues me despejo la n. La n será igual a p por v partido de r y por t. La presión, hemos dicho, 1 atmósfera. Por el volumen, 10 litros. Partido de la constante r, que es 0,082, ¿vale? Es una constante y la tenemos que saber, o no la tienen que dar, por la temperatura que es 300 grados Kelvin. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí obtengo 0,407 moles de aire. Es decir, en ese recipiente, a esa temperatura, con ese volumen y con esa presión, yo tengo 0,407 moles de aire. Bien, como yo sé que 0,407 moles es el 100%, bien, el total de los moles, yo a mí me están diciendo que ese 21%, bueno, le voy a quitar el por ciento, ese 21%, bien, es de oxígeno. Luego, ¿cuántos moles es eso? Ese 21%, ¿vale? De 0,407 serán los moles de oxígeno. Por lo tanto, sería 21 por 0,407 partido por 100, bien, es decir, que la X es igual a 0,085 moles, a ver, moles de oxígeno. Bien, es decir, vuelvo a repetir, en ese volumen de 10 litros, con esa temperatura y esa presión, yo tengo 0,407 moles de aire, bien, pues el 21% de esos moles son de oxígeno. Luego yo multiplico por 21 y divido entre 100 y son los moles de oxígeno que tengo.